Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar con algo un poquito más... Todavía no habéis visto la ecuación en el segundo grado, ¿no? Solo hemos aprendido a sumar y a restar. ¿Sí o no? Vamos a aprender una cosita más. La ecuación en el segundo grado es mucho que va a ir a este año... Bueno, venga, va. Venga. Pro, área, triángulo. Ahí no pongo tilde, ¿vale? ¿Uh, qué rollo? ¿Para qué sirve calcular el triángulo? No sé, ¿para qué sirve darle pata a una pelota? No lo sé. Pues yo me divierto con esto. Cada uno se divierte como puede. Bueno. Había una cosa que no me acuerdo ahora mismo. Había buscar. Porque el P6 tiene para... Para las dos cosas. Leer, pero no. Es que hay leer y hay otra cosa que... Es que escribí, leenos. Había uno que era... ¡Uy, Scratch! ¡Qué feo! ¡Qué poco me gusta! Bueno... ¡Uy, Scratch! ¡Nan, nan, 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 leer! ¡Uf! Me gusta poco esto, pero bueno, ya está. Escribir. Escribe la base. La longitud de la base ¿Vale? Leer base Escribir Escribe, mira, no voy a poner escribir Porque es más largo Longitud de la base Dos puntos Longitud de la altura Tampoco Base Yo creo que todo el mundo entiende que si pone base Tiene que poner un número Si alguien no lo entiende Base, altura Leer altura Área igual a ¿Cómo era la fórmula? Por el asterisco ¿Ya está? Digo, ya está Todos los programas tienen varias partes Una es la entrada de datos Que es esta Otra es La operación que es esta Y otra la salida de datos Y todos los programas son iguales Cuando esté hincha GPT Otra manera de hacerlo Lo vas a borrar todo Lo vas a borrar todo Porque hay gente que está acostumbrada al scratch Del año pasado Aquí tenéis bloques también Si le dais aquí a escribir Sale escribir Ya ponéis aquí Base Uy Que queréis meter un dato Tenéis leer Y ponéis nombre de la variable Leer base Escribir Altura Que no lo queréis aprender Le podéis ir dando aquí Leer Altura Cuando quieras hacer una operación Es una asignación Una variable Que se va a llamar Área Y ponéis las flechitas Yo he puesto el igual Porque estoy acostumbrado A otros lenguajes Que es así Aquí hay que darle Para que salga la flechita Y borrar Base por altura Y luego El resultado Escribir El área es Área ¿Qué me falta? ¿Qué? Sí, porque pone triángulo arriba Así, ¿no? Que no usted sabe la fórmula, profe No, no me la sé ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo ejecuto el programa Y me dice Base O, digo, ese 5 Altura 6 El área es 15 5 por 6, 30 Entre 2, 15 ¿Qué ventaja tiene esto Con respecto al ser humano? No se equivoca No se cansa No se queja No dice Esto no me vale para nada Y no lo quiero aprender Como que no te vale para nada Aunque te vale Y a mí me vale No tiene que hacer operaciones nunca más Una vez que yo tengo hecho esto Yo tengo un programa Y si quiero calcular El área de un triángulo No me tengo que aprender la fórmula Está programado ya Yo ya no tengo que hacerlo nunca más Es una forma de guardar la inteligencia Yo tengo una inteligencia Y no me quiero acordar Pues la guardo ahí Y ya está guardada Chat GPT Es lo mismo Pero con muchas más cosas Guardar Guardar Nombre del programa Pues le voy a poner Estoy en documento He creado una carpeta Que se llama Ana de Armas Y José Luis Si no sabéis quién es Ana de Armas Lo buscáis Y le voy a llamar Bueno, se llama ya Programa Area Triángulo Perfecto Yo pongo dos nombres Para que pongáis los nombres De los dos Joaquín Ignacio Ignacio y Joaquín Siempre si vais a escribir El nombre de la carpeta Escribir el nombre Del compañero primero La postura La postura Arriba 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 La espalda arriba Bien sentado Como las personas Le voy a dar este botoncito Este es el diagrama Del programa Uy que más suena Diagrama del programa Y la estructura De cómo funciona el programa Muestra algo en la pantalla Recoge un dato Muestra algo en la pantalla Recoge un dato Hace un cálculo Y lo muestra en la pantalla ¿Vale? Es una estructura muy simple Pero sirve para ver Cómo es la estructura del programa Y luego los programadores Nos enseñan primero A pensar lo que vamos a hacer Antes de Dar boleón para arriba El balón Venga Tú mire a los compañeros Y dirige el balón Donde más oportunidades tenga Pues está lo mismo Tú piensa primero Lo que vas a hacer Pues este programa Necesita la base La altura Luego tengo que calcular Luego tengo que hacer Vale Los dibujos Y luego nos poníamos A escribir el código Escribir el código Es lo último Y hasta ¡Vamos!